El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del Jailbreak con la liberación de iOS 15.2 seguimos teniendo algunas novedades, la primera viene de parte del equipo de Allstore que nos estuvieron confirmando que su aplicación está funcionando sin ningún problema allí en 15.2 y si es que estás experimentando algún problema en macOS, ya fue lanzada la actualización 1.4.8 que viene a estar solucionando cualquier tipo de error así que si quieres estar viendo cómo se ocupa Allstore en esta versión de iOS te voy a estar dejando este tutorial en la descripción también tuvimos novedades de parte de la gente de iOS Guts ellos son los creadores de SideLowly y también nos confirmaron que en 15.2 incluso con la última versión de macOS Monterrey 12.1 también está funcionando su herramienta así que este tutorial que te compartió unos días atrás sigue siendo válido incluso en 15.2 ¿Significa entonces que tenemos que estar actualizando 15.2? No, para nada, con el notición que se compartió durante esta semana está más que claro que 15.2 es una versión que hay que estar evitando instalar tal como dijo Bast, se vienen grandes noticias para toda la gente que se encuentra desde iOS 15.1 incluyendo también 15.1.1 o en cualquiera de las otras versiones que son inferiores así que hay que ser pacientes porque en dos meses más tendríamos las vulnerabilidades que permitirían realizar el jailbreak incluso desde Safari además fue el chinito de Patreon que estuvo invitando a todos los hackers también a que estén atentos a todos los parches que se implementaron en iOS 15.2 porque se corrigieron bastantes cosas que son muy interesantes y Pattern también le estuvo diciendo a Brighty App que es el que va a estar liberando el exploit que no haya la hora de que esta liberación llegue ya a sus manos también así que si tú hoy día te encuentras en iOS 15.2 lo que tienes que estar haciendo es estar bajando a 15.1 o a 15.1.1 para aquellos tú lo puedes estar realizando utilizando la herramienta de iTunes yo en lo personal ocupo mi herramienta favorita que es iMazing pero si es que tú ya te encuentras en iOS 15.1 o en cualquiera de las otras versiones que son inferiores tienes que estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS con este tutorial que publiqué esta semana debido a que regresó el legendario perfil de tvOS para estar realizando esto incluso sin el jailbreak en tu dispositivo lo siguiente que tienes que asegurarte es de estar guardando los SHSH de tu dispositivo mientras todavía se está firmando iOS 15.1 y 15.1.1 pero debes asegurarte de estar guardando estos archivos de manera correcta como te enseño en este video así que no te lo vayas a perder no solamente guardar sino que revisarlos y luego estar viendo cómo los puedes recuperar luego los SHSH se van a estar utilizando con esta herramienta de Future Restore así que este tutorial es importante también que ya vayas viendo para que veas de qué se trata pero si algo llega a fallar sabemos que el perfil prohibido también nos va a permitir estar instalando incluso iOS 15.1.1 en unos meses más así que lo vamos a seguir disfrutando yo en lo personal todavía diría que no hay prisa para estarlo instalando pero al menos ya sabes los consejos respecto a cuál es la versión de iOS en la que tienes que estar esperando y ahora sí acompáñame a ver esta triste historia hace un tiempo atrás llegó a nuestra comunidad el equipo del proyecto Manticore que estaban prometiendo un jailbreak que llamó bastante la atención no solamente por la interfaz gráfica de su herramienta sino también por los logros que alcanzaron esto en particular fue validado por varias personas conocedoras en el mundo del jailbreak con todos los pasos que ellos fueron allí avanzando luego nos enseñaron que también iba a ser posible estar realizando el jailbreak de Manticore a través de Safari siendo compatible desde iOS 14.5 y 14.6 nos decían que solamente hacía falta el exploit al kernel para estarlo consiguiendo e incluso nos dijeron que íbamos a poder estar eligiendo el gestor de paquetes que nosotros quisiésemos para estar instalando nuestros tweaks nos dijeron que además iba a estar detectando que jailbreak estaba instalado en el dispositivo para hacer una limpieza y luego finalmente que se instalase Manticore sin ningún tipo de error y uno de los factores que ayudó a aumentar la credibilidad del equipo de Manticore fue la llegada del desarrollador del mundo del jailbreak y también youtuber de Geosnow pero pasado un tiempo se terminó retirando del equipo por algunos problemas que estaban ocurriendo allí con las donaciones si bien él dejó en claro que lo que ellos tenían en el equipo de Manticore era algo real lo que estaban construyendo al final de cuentas simplemente prefirió hacer un paso al lado él estuvo aclarando además que este tema de las donaciones también él no estuvo tocando nada de ese dinero parece que ese fue la piedra en el zapato que estuvo haciendo bastante ruido porque anunciaban bastantes cosas pero al final nunca realizaron una liberación a lo que vino y le reclamó el líder del equipo de Manticore que ni siquiera se estuvo comunicando con él antes de estar tomando esta decisión y estarlo más encima anunciando públicamente allí en Twitter y sobre este mismo desarrollador es donde está girando todo el resto de esta noticia de Rpwnage porque el día de ayer en su Discord uno de los integrantes del equipo de Manticore estuvo diciendo que este personaje en particular había sido sorprendido teniendo en su posición marihuana y esto en Alemania arriesga hasta tres años de cárcel así que todo esto estaría frenando de golpe el progreso que se tenía hasta ahora de la herramienta de Manticore luego Cpone el segundo a cargo del equipo de Manticore estuvo también allí lavándose las manos diciendo que todas las personas que realizaron donaciones tenían que estar prácticamente recurriendo al Patreon para estar solucionando ese problema también no dejó muy bien parado su compañero Rpwnage diciendo que las donaciones que en particular él estuvo recibiendo no se comparan a aquella persona que ahora estaría siendo procesada por este porte de droga con una pena posible de hasta tres años de cárcel y tal como se lo dijo Giosnow a Rpwnage ellos teniendo a 80 patrones cada uno pagando cinco dólares mensuales hay que hacer simplemente esa multiplicación para ver todo el dinero que estaban recibiendo en mi opinión personal creo que la llegada de Giosnow vino a estar ayudando bastante a este equipo pero al final lo que parecía que iba a estar llegando a un buen puerto lo de Giosnow lo de las donaciones su salida y todo esto de Discord se transformó finalmente en el iceberg que va a terminar hundiendo todo lo que este equipo había anunciado y el número de los patrones tal como tú puedes ver en pantalla se ha reducido desde 80 hasta 23 y el número sigue bajando tal parece que todo lo que dijeron respecto a los tres años de cárcel y la droga y etc viene a ser la salida ante todo esto que ellos estaban sembrando durante todo este tiempo pero déjame en los comentarios para ver qué es lo que piensas tú al menos a mí en lo personal este gif me hace bastante sentido parece que al final si era falso así que ya dando vuelta a la página y cerrando el capítulo de Manticore nuestros ojos están puestos obviamente en todo lo que se anunció esta semana para este jailbreak en iOS 15 así que cualquier novedad que vaya a ocurrir respecto a esto tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chau 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 chau